Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidos miembros del Presidium Jóvenes. Bueno, pues la Comisión Níberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, el capítulo Oaxaca, hace ya un tiempo, tuvo la gran oportunidad de poder nombrar a la señorita Aleyda Ruizosa como nuestra embajadora de la paz en Iberoamérica y el Caribe. La selección no tuvo mucho tiempo que perder por las virtudes que tiene, por las capacidades que posee y por el hecho de ser mujer. Para nosotros, las mujeres le dan vida y sentido a la vida. Las mujeres son el sector estratégico para el desarrollo de nuestro país. Es el momento de las mujeres. Por eso requerimos de mujeres poderosas, que no se dejen engañar, que no se dejen intimidar, que no se dejen golpear. Al contrario, las necesitamos dignas y fuertes porque también las necesitamos en todos los quehaceres, en los gobiernos, en los congresos, en los senados, en las empresas, en el hogar. Y de ahí, pues, que una mujer adolescente esté construyendo su propio presente. Yo creo que es la clara muestra de que los jóvenes, por fin, para todo, ya para siempre, puedan ser, dejar de ser observadores y pasar a ser protagonistas de su propio destino. Es el momento de los jóvenes también. Y por eso la comisión que representamos se fijó en ella para darle ese nombramiento de embajador. Yo considero que no pudimos haber escogido a mejor persona, por dos cosas importantes, por qué es mujer y por qué es mujer. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ella y, bueno, pues, el afecto y el aprecio que siempre se le ha demostrado y, además, la gratitud por haber aceptado ese nombramiento. Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar gracias. Quiero agradecerle a Tizcan, que vuelva con celos, por creer en este proyecto y por creer en la capacidad que los jóvenes y los niños tenemos para hacerle Oaxaca un mejor lugar. Quiero agradecer también a la maestra Ana Básico Menal por apoyarme, por apoyar a las mujeres y a los niños y porque otra vez coincidimos en el camino, en la búsqueda de que Oaxaca sea un estado más apto para las mujeres y los niños. Quiero agradecer también al Teniente Manuel Guzmán, que me ha impulsado, me ha apoyado a lo largo de toda mi carrera. Muchas gracias. Quiero también, pues, darle gracias al cronista Jorge Bueno por estar aquí presente, por sus atenciones, por las palabras y por preservar la historia de nuestro estado, que es muy importante. Y, al igual, quiero felicitar a Adriana y darle gracias, porque desde su perspectiva como psicóloga ha podido expresar la violencia de género y tratar de visibilizarla para que nos demos cuenta que esto no es normal. Y a mi equipo también, aunque este equipo me ha apoyado muchísimo, se ha tenido que desvelar a veces, ha requerido tiempo, ha requerido esfuerzo, ha requerido mucha larga para por fin presentar este proyecto. Muchas gracias de todo el corazón. A Laura también, una excelente cantante, con una voz hermosa que nos enamora toda la sociedad. Bueno, pues, quiero decirles que cuando empecé a escribir esta colección de cuentos, yo nunca pensé estar aquí sentada, ¿no? Estar aquí sentada presentando este proyecto. Yo empecé a escribir mi primer cuento, que es En Naranja, sin tener idea que iba a escribir otros cuentos. Este cuento surgió del taller Baila para liberar tus emociones, que es enfocado hacia los niños con cáncer. Este taller me he dado en diferentes partes de la República Mexicana, como Oaxaca, Enamán, Veracruz, Sonora, y acabo de darlo en Mérida, hace unos días. Y pues es eso, ¿no? Esta colección, la idea de hacer una colección de cuentos surgió después de que me presentara en el foro Bocas, que es un foro de Veracruz. Dentro de este foro había una librería y un recetario que costaba 400 pesos, pero costaba 400 pesos porque lo recaudado iba a ser para niños con cáncer. Entonces le dije a mi mamá, así, ¿no?, como niña caprichosa. Le dije, mamá, cómprame, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues, no, ¿no?, porque esas recetas bien se pueden bajar en el internet o son recetas muy comunes. Pero yo lo quería comprar porque el objetivo de este recetario, pues, era recaudar fondos para los niños con cáncer. Y es ahí donde nace esta idea, esta idea de hacer una colección de cuentos. Y escribí mi segundo cuento, que es El Amarillo, que la protagonista es una mujer. Ya lo harán, pues, no se los voy a contar, pues, porque quiero que los disfruten cuando lo lean. Y entonces me di cuenta, pues, que quería empezar a escribir más cuentos, ¿no? Y entonces hasta me obligaba a soñar para la inspiración, pero me di cuenta, pues, que no, no, eso no se forza, ¿no? Eso sale desde el corazón, eso sale desde ti, desde tu alma. Y entonces esperé a que las ideas venieran a mi mente, ¿no? Al salir de una clase de gimnasia, yo vi a una mujer con un moretón, y entonces, pues, yo no sabía qué había pasado con ella, ¿no? Yo no sabía si la habían golpeado, si se cayó, si le dieron un balonazo, no lo sé, no sabía, ¿no? Pero me surgieron varias ideas de cómo había aparecido ese moretón en la cara de la señora. Y entonces, pues, decidí, me di cuenta que tanto El Cuento Amarillo como El Cuento Violeta tenían algo en común. Y tenían eso en común que era que se trataba sobre el tema de la mujer. Ambos cuentos tenían una protagonista mujer, trataban de la violencia de género y trataban de cómo visibilizar este tema. Y es ahí donde me intereso por este tema, por todo lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro estado, y que a veces creemos que en nuestro entorno no parece que estas cosas estén pasando, pero la verdad es que sí. Y que tenemos que decir que con estos cuentos, que cuando lo leen a la gente, pues, no es normal lo que está pasando. No es normal la violencia de género, no es normal la desigualdad, no es normal la violencia intrafamiliar, y que no es normal todas las cosas terribles que están pasando en nuestro estado. Desde ver a un niño en la calle trabajando, desde ver a un niño que viene olinosa, desde ver a una mujer incluso con un moretón. Entonces, pues, creo que cuando la comunicación apoya a la compasión, al dar y al recibir, la felicidad le reemplaza a la violencia, y hoy estoy muy agradecida de poder presentar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.